Dar las gracias a los medios de comunicación aquí presentes, ya que su apoyo es imprescindible para la difusión y promoción de este proyecto, que realmente lo merece y que se ha convertido en uno de los acontecimientos más atractivos de la Navidad de Jerez de los Caballeros. Es un aliciente y también yo creo que sin duda es muy importante para la promoción turística y para la actividad comercial de Jerez de los Caballeros durante esta fecha. Hablar del Belén Bíblico Monumental Santa Ángela es hablar de una iniciativa ilusionante que tiene su raíz en la pasión y en la extraordinaria capacidad creativa de sus dos promotores, Manuel Delgado y Juan Izaguirre, que aquí nos acompañan. Quienes hace cuatro años decidieron exponer de nuevo en Jerez de los Caballeros este Belén con el objetivo de hacerlo más grande y de abrir su contemplación no solo a los vecinos de Jerez de los Caballeros y de su comarca, sino a toda Extremadura y a gente de fuera de esta comunidad. De hecho, en su edición del pasado año fueron más de 20.000 personas llegadas desde muy diferentes lugares las que lo visitaron en el aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Alcazaba, en pleno centro de Jerez de los Caballeros, donde de nuevo estará ubicado este año ocupando una superficie de 600 metros cuadrados y con el resto de convertirse en el Belén más grande del mundo. El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha creído y ha apostado por este proyecto en todo momento. Prueba de ello es que en estas cuatro ediciones hemos ido redoblando el apoyo para acompañar sus aspiraciones y su creciente relevancia. En esta edición, yo misma como alcaldesa y también sus promotores, a través de la Oficina Municipal de Turismo, hemos realizado una invitación a los centros educativos de toda Extremadura para que su alumnado pueda disfrutar también de este Belén. Su montaje, que como se podrán imaginar requiere un gran trabajo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Hemos puesto a disposición de los organizadores medios de transporte, material, mano de obra para el traslado de todas las piezas de este Belén, los escenarios que los conforman, su estructura y, por supuesto, nuestro apoyo y, en este caso, también el apoyo de la Diputación de Badajoz, a la que aprovecho para agradecerlo, ya que siempre colabora con nosotros. A la hora de darle difusión, pues, es de agradecer a la Diputación que nos ofrezca esta oportunidad de estar aquí hoy presentando estos Belén. Quisiera destacar también el apoyo de la Asociación de Industriales de Jerez de los Caballeros y de las casas y empresas de esta y de otras poblaciones. Muy en especial, se han dedicado y han hecho un gran esfuerzo por parte de todas las personas, de manera voluntaria, para que este trabajo que lleva muchos meses a organizarlo, pues, sea posible. Este año hemos pensado que el Belén Bíblico Monumental Santa Ángela bien merece una inauguración especial y en ello hemos estado trabajando. Su apertura será el día 6 de diciembre y, por mi parte, solo quisiera invitarle, especialmente a todos los extremeños y extremeñas que visiten este Belén, que contemplen sus miles de figuras y detalles y que disfruten al tiempo de una Navidad especial para Jerez de los Caballeros. En referencia al Belén viviente de la Bazana, es otro de los acontecimientos destacados en nuestra Navidad y que, además, se ha hecho algo tradicional en la vida de nuestro pueblo y de sus pedanías. Es el Belén viviente, bueno, yo creo que tiene unas características muy especiales, su valor es extraordinario, porque su representación implica a toda una población de más de 200 vecinos y vecinas de la Bazana, de todas las edades que han ido dando vida a este Belén con identidad propia y que cada año atrae a miles de visitantes de toda la comarca y del resto de Extremadura, además de las poblaciones vecinas de Andalucía. Este año celebra su decimotercera edición, tendrá lugar el sábado día 27 de diciembre a partir de las 6 de la tarde y, como siempre, ofrecerá estampas entrañables que conectan con la tradición y la cultura de nuestros pueblos, pues en él se representan gran cantidad de oficios tradicionales y se muestran infinidad de utensilios, aperos de labranza y, en general, objetos de gran valor desde el punto de vista etnográfico. La población de la Bazana ha interiorizado este evento y se vuelca con su desarrollo y con las personas que lo visitan. No en vano, uno de los aspectos destacados en este Belén es el buen ambiente que lo envuelve gracias al carácter abierto y la amabilidad de los vecinos. No falta la contemplación de este Belén lleno de detalles, que, por supuesto, el Ayuntamiento también viene apoyando y que también les invito a que se acerquen y a que lo conozcan. Bueno, yo como miembro de la Asociación Cultural Labrador de la Bazana, vengo aquí un poco pues a tratar de invitarles a que visiten realmente un acontecimiento que yo creo que es único en Extremadura porque es un Belén singular y, además, es muy bello. Y quizás si quisiera destacar algo de este Belén, yo destacaría que, más que un Belén viviente, es un proyecto colectivo de todo un pueblo. La Bazana es una pedanía de Jerez de poco menos de 400 habitantes, en el cual participan más de 200 personas como figurantes directos en el Belén y casi otras 100 personas figuran como personal de apoyo, como colaboración. Se trata de hacer un recorrido, pues un poco creando el ambiente de la época del nacimiento de Cristo y, además, es un espectáculo para mí que está abierto a todas las sensibilidades, a todas las ideologías, porque allí nos juntamos gente de toda casta y, además, participamos de un proyecto en el cual estamos todos inmersos y estamos todos muy, muy ilusionados. Son 13 años ya lo que llevamos organizando el Belén, que originariamente partió de una idea del entonces delegado de la delegación de la alcaldía en la pedanía, pero que ya prácticamente ha pasado a ser un proyecto de todo un pueblo, como les decía. Es un lugar excepcional. Yo no sé si sería capaz de transmitirle el embrujo y el embargo que tiene este Belén, porque está en una de las zonas más bellas del suroeste de la región, está en el valle del río Ardila. De hecho, tenemos el río Ardila a menos de 100 metros, lo que confiere a todo este entorno pues unas características muy, muy singulares y muy, muy hermosas. Si tuviera que destacar otro elemento, destacaría que en este Belén de la Bazana todo es de verdad. Allí no hay ni trampa ni cartón. Allí hay unas construcciones permanentes que están siempre allí en el pueblo, como son el puente, el pesebre, el molino, una serie de construcciones, y luego todo lo demás se monta en lo que viene siendo prácticamente una fiesta que viene durando una semana. Tenemos, pues, las lavanderas del río son lavanderas que de verdad están lavando en un riachuelo que corre agua. Los zapateros están arremendando sus zapatos. Si allí hay una familia cocinando migas, las micas son de verdad y se comen dentro del mismo Belén. Es decir, o sea, que todos son cuatro de verdad con una verosimilitud, teniendo en cuenta que son todos personas amateras, de verdad, dignas de respetar. Yo no sé si sería capaz de transmitirle la ilusión que a nosotros nos hace participar en este evento, porque realmente lo vimos, como dijéramos, en tres etapas. La primera etapa es la etapa de preparación, en la que fundamentalmente es un derroche de solidaridad, de amistad, de gusto por estar juntos y hacer cosas juntos. Luego está el momento, lógicamente, de la representación, aunque tampoco es muy largo, no dure más de dos horas. Y luego viene un tercer momento que a nosotros también nos gusta mucho, que es el momento de las migas y el chocolate, porque aparte de tener un Belén viviente, todos los visitantes podrán degustar a lo largo de la representación de un buen plato de migas con chocolate. Y no sé qué más podría decirle, únicamente recomendarle, invitarle, que de un tiro puede matar varias palomas, que visitar Jerez bien merece un pequeño viaje, visitar Jerez, si lo decimos los rejezanos, pues no sé si va a tener mucho valor, pero los que no conocen, visitar Jerez bien merece la pena, y visitar la bazana de verdad que es un lujo a nuestro alcance. Así que el día 27 de diciembre a las 6 de la tarde queda a todos ustedes invitados y les puedo decir con total seguridad que no se van a venir desfrodados si van a verlo. Así que espero verles a todos ustedes y espero ver a media Extremadura, teniendo en cuenta que la media de participación está en torno a los 4.000 o 4.000 visitantes, perfectamente organizados, porque además hay un itinerario de recorrido donde se ven todos los cuadros que figuran, y como les decía, no se van a sentir desfrodados de esta celebración. Decir que este año el Belén Biblico Monumental Santa Ángela será el más grande del mundo en su categoría. Ocupa una superficie de 600 metros cuadrados con figuras de máximo 21 centímetros, en el que se hace tanto un recorrido geográfico, empezando en Nazaret y su pedanía Naret, Belén, Jerusalén, el desierto, Cañón de Petra, terminando en el Valle de los Reyes, el Palacio de Lusor, un embarcadero en el Cairo, y terminando en el Mar de Alejandría. Como bíblico, representando cada una de las localizaciones que acontecieron en aquellas fechas, y que hoy, en estas fechas, también conmemoramos. El Belén es de iniciativa privada, teniendo su origen en las manos de Remedio Bartolomé, que inculcó a su hijo Manuel Delgado en seguir esta tradición que con el tiempo, trabajo y dedicación, ha logrado lo que hoy se presenta. Hay que decir que, dadas las dimensiones que ha alcanzado el Belén, hay que agradecer, en primer lugar, al equipo de gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, a Diputación de Badajoz, y a las distintas empresas que, sin su apoyo, colaboración y patrocinio, esto no sería posible. Hay que agradecer también a las personas que colaboran con nosotros, algunas durante el montaje y otras durante todo el año, como son María Eugenia, María Julia, Abelina, María Paqui, Virginia, Noelia, María, Feli, José, Vicky, Consuelo, el señor Manuel, padre de Manuel, que nos aguanta en todo esto. Y nada, decir que el Belén estará expuesto a partir del día 6 de diciembre hasta el día 6 de enero, y que, bueno, que en él puedan contar, desde la Anunciación a María hasta este año, y como novedad, la vida en Egipto. Porque Jesús, según la historia bíblica, pues estuvo hasta los cuatro años viviendo en Egipto. Entonces hay una representación de lo que era que antes no estaba y este año, como novedad, se plantea la vida en Egipto.